Dentro de unos días se inaugurará la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón. Te doy algunos datos y un poco de información para que te pienses si te interesa hacer una visita a la capital de La Plana. Será del 14 al 17 de noviembre en el Auditori de Castellón. Van a participar un buen número de importantes galerías españolas como Espacio Nuca de Salamanca, el Spain Nibi Col Blanc de Castellón, de Palma de Mallorca, Pep Javrés Art Contemporáneo y Adaya Palma, de Valencia, la Galería Punto y la Galería Siras, de Madrid, Herrero de Tejada, DDR Art Gallery y La Gran, de Huesca, la Carbonería, Espacio de Arte, y de Barcelona, Piramidón, Centre d'Art Contemporáneo y Espacio Líquido de Gijón, que van a exponer los trabajos de artistas como Daniel Fernández, Xavi CR, Jorge Vicen, Luis Pérez Calvo, Alejandra Freiman, Mar Vicente, Little, Ana Albo o Ricardo Scabi, junto a otros muchos jóvenes artistas emergentes que están tratando de hacerse un hueco en el panorama contemporáneo del arte, entre los que destacan, por supuesto, los premiados en la edición de este año, que son Carlos Pesudo, David La Torre y Álvaro Alba D'Alejo. En la feria también se contará con la presencia de artistas ya consolidados como Josep Tornero, Amparo Sard, Eulalia Baldosera o Marina Vargas. ¿Y qué más? Pues unos cuantos talleres para el público que quiera participar en actividades creativas como el proyecto Cabezas, que llevará a cabo el artista Juan Flores. Y alguna mesa redonda para debatir la situación del arte contemporáneo y buscar el modo de ayudar a los pobres artistas y galeristas que no saben qué hacer para vender más en este difícil mercado. Se me ocurre que una sugerencia que se les podría hacer es que hagan cosas que les guste a la gente, en vez de imitar a los artistas subvencionados por instituciones públicas con el dinero de nuestros impuestos que se pueden permitir el lujo de hacer arte feo y desagradable sin ningún problema. Bueno, sobre esto hablaremos otro día. ¿Qué más te puedes encontrar en Marte, la Feria de Castellón? Pues este año habrá una interesante novedad. Se trata de The Gronk, o sea, la Bienal Internacional de Arte Digital, que este año ofrecerá su cuarta edición. ¿Qué podremos ver allí? No estoy seguro, lo que sí sé es que en la edición anterior registró 12 millones de visitantes, participaron 1.621 artistas seleccionados por 124 comisarios y su trabajo fue expuesto en 114 pabellones online. El arte digital da para mucho. Para este año, la sede principal de esta muestra, de lo más innovador que se está haciendo en el arte digital, estará en Castellón, conectado a más de 200 embajadas, routers y pabellones repartidos por todo el mundo desde Melbourne a Toronto, pasando por Shanghai, Atenas, Nueva York, Berlín y Siberia. Esto sí que es el arte que viene. Lo que no sé es si será bueno, malo o regular. Habrá que verlo. Por cierto, The Gronk es una propuesta desarrollada por un tipo que se llama David Quiles Guillot. Es de Elche y vive en una aldea de 941 habitantes llamada Maitino, que está en Alicante, España. Se trata de un proyecto totalmente independiente, subvencionado por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Y para no confundir a la gente, creando falsas expectativas, que quede claro que no te vas a encontrar allí grandes pantallas de vídeo proyectando impresionantes obras de arte digital ni alucinantes vídeo instalaciones para que puedas interactuar con gafas de realidad aumentada o de visión 3D, ni nada de todo eso. Simplemente dispondrás de un espacio en el que conectarte a una red que te permite ver en tu móvil, ordenador o tablet unas imágenes de arte digital de unos artistas que no encuentran sitio en el circuito normal de galeristas y coleccionistas del mercado del arte contemporáneo. Lo que está claro es que existe otro mundo paralelo a ese, que está formado por imágenes digitales creadas por ordenador y que está buscando maneras de hacerse visible en el mundo real y consolidar su propio mercado. La edición de este año de The Wrong se titula Epicentre X y Z. No sé si esto va a provocar un terremoto en el panorama artístico ni de qué magnitud será en la escala de ventas y visitantes. Lo que sí sé es que el epicentro de lo que vaya a ser estará en Castellón de la Plana. Espero que te haya resultado de interés toda esta información. En la descripción del vídeo, ahí abajo, te pongo el enlace a la página web de esta feria por si quieres más datos. Si te animas a venir, allí nos veremos. Por hoy nada más. Hasta el próximo vídeo. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano, Carlos Colazo, Valentín Arranz, Juan Gutiérrez Aguilar y Cecilia Montes. Gracias y hasta el próximo domingo.